18 equipos divididos en empresarial y gremial participan del torneo de fútbol de salón, un encuentro deportivo coordinado por Indeportes de Ciudad Bolívar, cuyo propósito es el buen uso del tiempo libre, el mejoramiento del rendimiento físico. Jaime Guerrero, coordinador de deportes, cuenta cómo es el tema de la premiación. Nosotros aportamos una premiación que son las medallas, los trofeos, que es por lo que realmente se juega, pero los equipos deciden aportar una inscripción de un valor determinado y el ganador se lleva el 70% de lo recogido en la inscripción y el 30% se lo lleva el subcampeón. Cada equipo apunta a dar lo mejor de sí, de mostrar el talento de las empresas y gremios del municipio, en la cual su expectativa es alta para ganar cada partido, en el que esperan también el apoyo de la comunidad. La expectativa que tenemos con este torneo es llegar a ser campeones, que es lo que más que todo estamos pensando, y nada, brindar un entretenimiento sano para la gente, esperamos que el juego sea limpio como se espera, y nada, invitar a la comunidad a que se acerque a las placas polideportivas a disfrutar de estos encuentros deportivos. El realizar estos encuentros deportivos con las instituciones privadas y públicas del municipio, anima a cada uno de ellos a participar por tenerlos en cuenta, además les permite cambiar de ambiente fuera de su trabajo. La verdad, nosotros nos animamos porque además de una competencia, es un lugar donde podemos realizar deporte, ya que la profesión en que nos dedicamos nos quita mucho tiempo, entonces aprovechamos estos espacios para divertirnos también. Yo les invito a que vengan y nos apoyen, pues no somos muy calidosos, pero se pueden entretener.